sus fans pedían verlos juntos en un viaje y ellos cumplieron sus deseos flavia laos y ostin palao armaron maletas y viajaron a chile como parte de su trabajo como influencer además aprovecharon para desconectarse de nuestra capital no sin antes salir a comer en una noche donde flavia no dejó de grabar todos los detalles la rubia mostró a detalle la habitación que los acogerá por unos días luego se dejaron ver juntos frente a un espejo a punto de salir a cenar bueno chicos me toca hacer un room tour como en cada viaje miren cómo lo reciben por aquí con un champán delicioso este cuarto está de verdad increíble porque tiene una vista podemos ver aquí todo chile lo que llamó la atención es que flavia lao se grabó en la habitación y en su cama acaso ostin fue su camarógrafo esta es mi camita al baño espacioso este es el primer viaje fuera del país de la pareja el cual piensan aprovecharlo al máximo o sin palao y flavia laos han demostrado que están mejor que nunca y estarían aprovechando este viaje antes de la oficialización de su romance tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break por youtube